Es difícil continuar así, solo pensando en ti Matando las ganas de tenerte aquí Oh baby, quédate aquí Baby Mamá, mamá, mamá Yo quiero darte mamá, mamá, mamá Es difícil no poderte encontrar Y en la intimidad, pa' poderte demostrar Que quiero darte mamá, mamá, mamá Que quiero darte mamá, mamá, mamá Es difícil no poderte encontrar Y en la intimidad, pa' poderte demostrar Baby, yo sé que eres toda una dama Pero se te olvida cuando estás en mi cama Yo quiero darte mamá, ya deja el drama Yo sé que eres cara Dolce Gabbana, what you from? Dicen que vengo del callejón It's the demon way, yo soy quien calma tu pasión Tú ya estás moja sin que me quite el cinturón Las botellas que te compré van a ser del periñón Y what the fuck, tú me mates el vicio Sabes que pensándote yo me desquicio Tus tejidos en mi mente entraron sin previo aviso Y ahora te los doy pa' que no queden ficticios Mamá, mamá, mamá Yo quiero darte mamá, mamá, mamá Es difícil no poderte encontrar Y en la intimidad, pa' poderte demostrar En la intimidad, quiero quitarte la ropa completa Que quiero darte mamá, mamá Que quiero darte mamá, mamá Es difícil no poderte encontrar Y en la intimidad, pa' poderte demostrar En la intimidad, quiero quitarte la ropa completa Me gusta que lo mami antes de que te lo meta Me dice que le encanta como el churro la aprieta Tienes el culo grande también esas dos tetas Esta noche voy a darte chumbimba Quiero la pases bien que te sientas de acá a chimba Hoy vamos a fumar de la manada soy simba El primero de estos bobos que un evado te brinda Me exista la manera que hace que yo me venga Todavía no ha nacido otro perro que te entretenga A veces dices cosas que hace que no te entiendas Esto no es nada serio porque soy una jodienda Es difícil no poderte encontrar Y en la intimidad, pa' poderte encontrar Pa' poderte demostrar Que quiero darte mamá, mamá, mamá Que quiero darte mamá, mamá, mamá Es difícil no poderte encontrar Y en la intimidad, pa' poderte demostrar Tranquila mamacita que nos vamos a la cita Y si quiere un par de tragos nos vamos a la quinta Solo apague esa luz que esta noche eres tú La que con su guía siempre arma el revolú A mí me gusta tocarte cuando en la cama tú sueles mojarte Oh no, es interesante cuando lo hacemos escondida en mi chante A mí me gusta tocarte cuando en la cama tú sueles mojarte Oh no, es interesante cuando lo hacemos escondida en mi chante Ey, yo por el cínico, deja ese a music Dime el like song, cuál es la que es Celo Brian, es el Bright Baby It's the Demon White